¡Hey! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? El señor Jesús de vuelta Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Show Me Fellas Donde les hablo sobre el... Eh... Donde les hablo sobre musiquita nueva Para que... Pues tengan nueva en su repertorio Ya sé que me había tardado un poquito en subir otro capítulo de estos Pero es que había sido mi cumpleaños Si no me has regalado nada Te invito a que te suscribas y compartas Y pues nada Quédense a verlo Excelente, nos vamos a ir súper súper rápido Porque les traigo 10 recomendaciones que están súper buenas La número 1 es Mapa de Siddhartha con Anato Roja Es un rockcito súper bueno El número 2 es Nampa Básico con Lejos del 2 El número 3 Hasta Donde Se Enamora de Elsa y el Mar Es una cancioncita pop súper buena El número 4 es Billie Eilish con Your Power Es una baladita pop súper buena La voz está increíble y la guitarrita también El número 5 es Polo y Pan con esta canción súper buena que se llama Annie Cooney Está súper buena, un housito súper movidito, muy rico El número 6 va a ser 7 de mayo de J Balvin ¿Tú esperarías que fuera una canción de reggaetón? No, es más un rapcito Que al final se pone un poco la base rítmica como más trapera Pero es rap, rap, clavado Y es bastante autobiográfica La verdad es que me gustó bastante ¡Perfecto! Y ahora nos vamos con Ahora sí una canción de reggaetón Es de Ozuna y se llama Tiempo La verdad es que es una belleza Esta canción la hizo con Sky rompiendo el bajo Y el kick suena de maravilla Es una chulada llena de bastante distorsión A mí me gustó un montón Luego de ahí nos vamos con Skrillex Y su canción Butterflies Es un... A diferencia de lo que podrías creer Todos están cambiando No es dubstep Es un houseito también electro Muy movido, muy sabroso Te lo recomiendo un montón Y de ahí ahora sí viene lo bueno Un discazazo Que en esta cosita de aquí arriba Ya te había dado yo el primer sencillo Con el que se lidera Es el Delta Cream de los Black Keys Este disco Aquí estoy yo Suscríbete Aquí este disco Es un discazo Es un disco de covers De blues Blues del Delta Justamente inspirado en este country de Mississippi Bluesero, bluesero brutal Con esta ambientación del Delta Es un discazo Que suena increíble Es una hora que te puedes pasar Escuchando el disco de arriba abajo Pero yo te voy a dar mis recomendaciones Que son casi todas Pero es La uno es Crawling Kingsnake La tres Que es el sencillo Es el tercer sencillo del disco Es Ay que tres tan feo Tres Es Es Poor Boy A Long Way From Home El cuatro es Stay All Night Súper canción La número seis Es Cold Black Maddie Está súper buena La que sigue Que de mis recomendaciones Es la número Ay La número ocho La número ocho es Sad Days Lonely Nights Otra súper canción Luego sigue de ahí Walk With Me Esa es la nueve Luego nos vamos con la diez Que es Mellow Peaches Y la once Come On And Oh esperen Y la once es Come On And Go With Me Es un discazo de arriba abajo La verdad es que Lo puedes disfrutar Completo Y te va a encantar Que no se diga Que no se te recomiendo Un disco completo Ya se te había dicho antes Este disco es Es un pinche discazo Ve a escucharlo Y finalmente Es otra recomendación De un disco Es un disco completo Es igual una hora Que también está súper bueno Te va llevando De arriba abajo El anterior Estaba Sobre una misma línea Te va llevando Un poco más tranquilo Acá los aterciopelados Te van moviendo De arriba abajo Con su disco Que es el Tropi Plop La verdad es que Es un disco súper bueno Que tiene canciones movidas Otras con un sentido Más de protesta Con otros más de conciencia Es un disco Súper completo Súper bueno Que te va a llevar Por distintas facetas Y distintos moods Yo te voy a recomendar Los siguientes sencillos Que son los que a mi me gustaron La de Antidiva Es una súper 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 canción También la de Amo de casa Esas dos En general Creo que fueron mis más favoritas Son las del principio Pero están súper buenas De ahí Nos brincamos A Paz y Amor Y de ahí A Líderes La verdad es que Esas están súper buenas Te digo Como los aterciopelados Siempre con un discurso Ahí muy presente De ahí Nos vamos con Disoñada Disoñada También está súper súper bien hecha Está súper buena Todo 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 El discurso que manejan Está súper bueno De ahí nos vamos Con Más allá de la ventana Esa canción también está súper buena Esa Es un poquito más No sé cómo describirla Te va a gustar Estoy seguro que te va a gustar Tiene una instrumentación Un poquito diferente Y te ponen un mood Súper súper lindo De ahí nos vamos A los noventas Esa está un poquito más movida Está muy cotorrona Pero igual Yo te la recomiendo mucho Y al final La última canción De este disco Es La ciudad de la furia Es un cover Bastante bueno No necesito yo presentárselos Bastante bien logrado Así que Qué bueno que se quedaron Hasta acá Fue Intenté hacerlo Lo más express posible Para meter 10 temas Donde usualmente Metíamos 5 Más los bonus tracks Espero que les guste todo Ya lo saben Si quieren canciones nuevas Comenten, comenten, compartan Y ya lo saben Audio Y canciones chingonas Con el Señor Jesús